Vive entre flores, hay entre cuadros de corazones Mi niña baila como hojas que mueve el viento, que lleva al aire A veces los recuerdos dan tristeza, las flores que regamos se marchitarán Que largas son las noches sin tus besos, perdido neadín de la memoria Vive entre flores, hay entre cuadros de corazones Olivia baila como hojas que mueve el viento, que lleva al aire Vive entre flores, hay entre cuadros de corazones Olivia baila como hojas que mueve el viento, que lleva al aire